¡Hola! ¡Un placer saludarlos! Bueno, algunos minutos para que sean a las 9 de la mañana. Aquí estamos. Muy bien, Roxy, muy bien. Che, Celeste Muriega. ¿Cómo? Estuvo... Está cortita la pluma de hoy, mirá. Sí, sí, cortita. Se le encapsularon. Tuvo un problema con las prótesis mamarias. Celeste Muriega, estamos en los grandes temas nosotros. Y tuvo que someterse a una nueva operación. Ventur, ¿vos sabés lo que significa que se le encapsularon? Sí, absolutamente. Ay, ¿cómo sabe Ben? Explíquelo. Pero hay que ir al médico y ya está. Claro, muy bien, por eso. Pero nosotros otorgamos un servicio, damos también consejos. ¿También recomendar cirujano? Claro, claro. Sí, en minutos nada más vamos a ir con el listado. ¿Estás encapsulado, Ben? Yo me hice todo, por eso. Yo me hice todo nuevo, chicos, por eso. Steffi maneja con un muñeco. Ah, como Bilardo. Es igual a una persona, por lo que se ve. Chicos, a mí no se me había ocurrido... ¿Ustedes sabían de este caso? Es difícil, pero está que no te marco. Tiene miedo, no sé, se siente mal por el tema de la inseguridad, entonces puso los vidrios antivandálicos y además contrató, bueno, puso un muñeco. Sí. Muñeco inflable. Exactamente, un muñeco inflable porque hace de airbag también, en el caso de un siniestro. Malísimo, Fer. ¿Vos estarías proponiendo esto para el... No, de ningún modo. No, 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 no. De hecho, me parece también una cosa medio extraña, ¿no? Ir con un maniquín haciendo que hablas. Se te para alguien al lado y quedas como una persona totalmente desequilibrada. Claro, pero bueno, en fin, son opciones y Estefi anda por la ciudad así, con el muñeco inflable al lado. Falta sacar el espantapájaro, mezclarlo con él, Jackson y Olivia. Y de ningún... No, muñeco. Da para hacer varios comentarios. Qué muñeco, ¿no? Cierto, bueno. Hay un lío bárbaro con Boloco que parece que maltrató al hijo, Máximo, el hijo de Carlos Menem y que no lo dejan ver a su padre. No, 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 no. 14, por ahí. Ya está grande, ¿no? Está grande y tiene un look bastante extraño, después les voy a mostrar una foto. Bastante raro, bueno, habló Zulemita, habló Boloco, habló Carlos Menem que dijo que él no tiene problema en ver al hijo. Muy normal en esa familia. Bueno, están todos peleados, nosotros deseamos que, por favor, se amiguen y que no nos gustan nosotros los conflictos. Hace un fer, van a salir de la atmósfera, van a remontar a la atmósfera. Parece que Cintia Fernández, ¿se acuerdan que hasta hace muy poquito estaba llorando por De Federico, el jugador? Sí, sí, sí. No me digas que sale con otro. El padre de sus hijas, ¿no? Sí, sí. En la sombra huracán. Tres niñas divinas. Bueno, parece ser que estuvo en Palermo, en un bar muy conocido. ¡Chan! Así, a los besos con un señor. ¿Con Palermo? Paradiso, no hagas lío, que Martín Palermo no tiene nada que ver. Escucha, Cintia Fernández con su nuevo amor en un bar de Palermo. ¿Pero quién es? Que quiero llorar. No hay datos. ¿La foto? Está ahí, ¿no? Arriesguen, a ver, ¿de qué trabajará el señor? Eh, seguramente es un empresario. ¿Bolidero? De billetera grande. Claro. ¿Por qué no se les ocurre que, no sé, que está...? Un Venturita debe ser. Martíaz. ¿Qué o qué? Fede, ¿vos sabías de este nuevo amor? No, ni idea. Me estoy enterando en este momento. Espera el momento para enterar. ¿Mirá? ¿Mirá? Bueno, le deseamos lo mejor a Cintia Fernández, que tuvo mal, que se separó, ¿no es cierto? Y bueno, el amor es así, siempre tenés una... El amor es más fuerte, cantaba Tanguito. Un aplauso para el Cholo Simeone, que se ganó todo, contá, Leo, ¿qué ganó? Ganó la Europa League el día de ayer porque su equipo, la Leti, el Atlético de Madrid, le ganó 3 a 0 a la Olimpíada de Marsella. Muy bien. Le va a traer la copa, traeme la copa. Un hombre que levantó la copa, que se enamoró nuevamente, que tuvo esa belleza de hija que se llama Francesca, entró a la cancha con Francesca en los brazos, así que está feliz el Cholo Simeone. ¿Será el próximo técnico de la selección argentina? No lo sabemos. Seguro que arma el equipo antes que San Paoli. ¡Bravo, Cholo! ¡Bravo, Cholo! 9 de la mañana. Sería así, yo te voy.